¡Una, dos, tres! ¡Bravo! ¡Muchas felicidades! Mi nombre es Carmen Guerrero, fundadora de Cool Dance Carmen. Hace años nosotros ya estuvimos aquí con nuestra modalidad de spinning. Ahora regresamos con nuestra modalidad que es cardio jumping, cardio spinning, cardio en escaladora, baile. Traemos nuevas modalidades, los invitamos. Somos Cool Dance Carmen Zacapuaxla. ¿Estamos ubicados aquí en Texpilco? Estamos ubicados aquí en Texpilco, lo que es calle número 19, Colonia Centro. Es lo nuevo que tenemos en la Ciudad de México. Somos maestras certificadas y nosotros estamos ofreciendo esta nueva modalidad que les ayuda a ejercitar lo que es el cuerpo, la mente, obviamente, el corazón y lo que es articulaciones, que es la rótula, rodilla. Claro que sí, tenemos aproximadamente, yo tengo 26 años, acabo de cumplir 27 años en el ambiente fitness. Entonces, somos maestras o soy maestra certificada en lo que es spinning, empezamos con lo que es step, empezamos lo que era baile, ¿sí? Y de ahí nos fuimos a lo que es la bicicleta, que es ciclismo dentro de un lugar cerrado en una bicicleta estática, ¿vale? Y ahorita nosotros nuevamente traemos lo que es el cardio jumpy y cardio en escaladora. Nosotros vamos a empezar desde las 7 y media de la mañana hasta 11 del día. Ajá, y nuestro horario en la tarde es desde las 4, que queremos iniciar clases de niños, que es cardio jump, kit en niños. Y de ahí nos vamos a lo que es cardio jumpy para grandes, desde las 4 hasta las 9 de la noche. Ah, no, claro que sí, nosotros invitamos a Don Evodio Santos y a su distinguida esposa, que es mi amiga, amigos de tiempo, ¿sí? Y pues los aprecio muchísimo, muchísimo, muchísimo y le doy las gracias por haber venido a inaugurar este espacio y ya sabe, muchas gracias, de verdad. Mi nombre es Maritza Saracay Lemus y vengo de la Ciudad de México. Soy certificada en cardio jumpy y cardio escaladora. Les voy a enseñar a las chicas la forma de cómo tienen que trabajar dentro de la clase, las posturas, el cardio jumpy es lo que menos te laciona tus rodillas. Para que asistan las clases, ajá, el día de hoy y a partir también del día lunes, en los diferentes horarios que se va a tener. Sí, claro, es un gusto saludarte y a todo el medio, a toda la gente que te sigue en tu medio. De verdad, para mí es un alto honor, no para mí, para todos, para mi familia también, que nos haya invitado la maestra Carmen a abrir. Ahorita se vuelve a activar nuevamente en Zacapuazla, como ella lo menciona, ha estado muchos años y la conocemos toda esa trayectoria que lleva. En algún momento, pues bueno, tuve la oportunidad de ver lo que hace, cómo lo hace y como ella lo dice, ¿no? Pues ya son años, tiene certificación y aquí en Zacapuazla ya viene a compartir todo lo que sabe. Y creo que es otra manera también de ser feliz, de buscar, como seres humanos buscamos hacer deporte. Y esta es otra manera de venir a hacer deporte, de venir a, pues bueno, hacer una actividad totalmente diferente, ustedes lo ven. Quiero decirle a toda la gente que no pierda esta oportunidad, que no espere a que el doctor se lo recomiende, que no espere que las circunstancias sean, pues no agradables. No, que vengan ahorita que están sanos y creo que prevenir, pues sirve y, ¿qué les puedo decir? Siempre agradecido por la gente que me invita a estos momentos importantes en su vida, que es, pues venir y cortar el listón, pues les deseo el mejor de los éxitos.